Tal vez Que te hallaste lo que no encontraste en mi Y te deseo de corazón que seas feliz Fue tan fantástico el haberte conocido El primer beso que nos dimos Aquella rosa roja que te regalé Tú y yo parecíamos dos niños Que jugueteaban al amor pero se fue Se fue Y ya nunca lo volvimos a encontrar El orgullo lo ha escondido Y se nos hizo imposible Volverlo a recuperar Se fue Se escapó Todas con mis lágrimas confundan Esta vida Huele vida sin ti Amo caminar sobre la lluvia Para que nadie me vea Llorar por ti Que las gotas con mis lágrimas confundan Esta vida Esta vida Huele vivirla sin ti Se fue Se fue Y lo desapareció Y lo desaparecimos Y lo desaparecimos